Hola, muy buenas. Después de haber realizado la introducción que hemos estado siguiendo en los capítulos anteriores, vamos a empezar ya un poco a lo que hemos venido, a programar en Kotlin y a aprender a programar en este lenguaje. Entonces, en este tema lo que vamos a ver es cómo utilizar el IDE principal, que ya os he hablado de él, que es Impedigy. Después, cómo configurarlo un poco a nuestro gusto para aprovechar que vaya lo mejor posible. Y finalmente, cómo programar en Kotlin. Vamos a seguir esa estructurilla. Entonces, sería este el índice, pues lo que os he contado. Empezamos con lo de Intelligy, luego hablamos de cómo configurarlo y finalmente cómo programar. Pero eso sí, antes estaría bien saber que para programar en Kotlin no es necesario tener ningún IDE ni ninguna historia instalada. Si lo que queremos hacer es una pequeña prueba, pues simplemente para ver cómo va, o queremos probar algún pequeño fragmento de código que estemos desarrollando, no nos hace falta llegar a tener que instalar todo un programa con el tiempo que conlleva y demás. Para eso, son los propios de Intelligy, nos ofrecen un software en la nube, una aplicación web, desde la que podemos ejecutar código de Kotlin. Entonces, ahora mismo todavía no sabemos programar, pero cuando aprendamos a hacer cosillas, pues igual que las estamos haciendo en nuestro ordenador, lo podríamos probar desde aquí y ir realizando pruebas. Vamos a probarlo desde aquí. Entonces, así es como luciría. Como veis, es una página web, no tiene mucho más. Desde la que podemos elegir la versión de Kotlin para que vamos a compilar, como sabéis, al final todos los lenguajes de programación y todo, todo el software, va lanzando versiones nuevas. Bueno, pues en la versión web nos dejan elegir sobre qué versión queremos ejecutar nuestro código, en qué máquina virtual, le podríamos pasar argumentos, pero al principio nosotros no nos vamos a meter con eso. Aquí escribiríamos nuestro código, estos son comentarios, por ahora no nos da igual. Y aquí tendríamos una pequeña funcióncita que dice Hello World. Si yo ejecuto, aquí veríamos cuál es el resultado de nuestro programa. Debo que saca por pantalla. Cambiando aquí simplemente esa palabrilla por Hola amigos, ya nos funcionaría. Esto es lo mínimo que necesitamos para probar y lo más fácil, para probar cualquier programa en Kotlin. A partir de aquí, ya, según se vayan complicando nuestros programas, esta opción de hacerlo por internet se volverá cada vez más ineficiente y el tirar de un IDE, pues se nos volverá mucho más productivo. En cambio, para pequeñas cosillas, realizar pruebas aquí, pues está bastante bien. Sería bueno que lo tuvierais y que si alguna vez os resulta útil, a mí, por ejemplo, sí que me sirve bastante. Vale, pues entonces, a partir de ese momento, ya sabemos que podemos hacer pruebas online, ya sabemos qué es lo que me puedo esperar de un programa de Kotlin, son unas pequeñas líneas de código que me va a ejecutar algo por pantalla. Lo dejamos apartado por ahora y vamos a empezar un poquito a ver cómo descargar el IDE de IntelliG. Entonces, para descargarlo directamente desde la página web. Nos vamos a ir a la página web de JetBrains, que nos lo va a dar. Aquí es importante, ¿vale? Son dos versiones las que ofrecen, la versión Community y la versión Enterprise, me parece que se llamaba, lo veremos en la página web. La versión Community es gratuita, de código libre, la puedes utilizar sin restricciones y como tú quieras. La otra versión es de pago, ¿vale? Si te la descargas, vas a poder utilizarla durante un periodo de prueba, me parece que es de 30 días, pero a partir de ese momento te va a empezar a decir que tienes que pagar y te va a dejar de funcionar. Entonces, yo os recomendaría que cogierais la Community, que no os equivoquéis en este paso y descarguéis la otra, para evitaros problemas en un futuro y no nos vamos a encontrar, o sea, las versiones, ahora lo veremos, pero las versiones de pago no tienen nada que nos vaya a beneficiar al nivel en el que estamos trabajando, ¿vale? Bien, ahora mismo estamos en la página web de IntelliG, para descargarlo, simplemente descargar y vemos las dos, ¿vale? Aquí es donde sería la que no tenemos que descargar, la Ultimate, que es la que está pensado que sea de prueba, porque es de pago a largo plazo, y desde aquí podemos ver las diferencias, ¿vale? Sí que es verdad que aquí aparece una lista muy grande de diferencias, pero al final son características que están bien como un extra, pero que no nos van a hacer falta para nada, y ni siquiera en muchas empresas hacen falta. Entonces, desde aquí sí que aseguraros qué versión tenéis, si estáis utilizando algún otro sistema operativo, en mi caso yo estoy utilizando Windows, así que simplemente tendría que descargar el ejecutable de la versión Community. A partir de ese momento, se empezaría a descargar. Mientras se descarga, Mientras se he hecho un pequeño corte, mientras se descargaba, ahora mismo ya tenemos nuestra versión, y para nuestra versión de IntelliG descargada, y simplemente tendremos que ejecutarla. Al ejecutar la versión, tenemos el típico instalador, en Mac no sé exactamente cómo funcionará, pero en Windows al final es prácticamente un siguiente, siguiente, siguiente. Lo vamos a ver, voy a ir explicando un poco paso a paso, por si alguien quiere configurarlo un poco más en profundidad, pero el típico mensaje de bienvenida. En este caso, como yo ya lo tengo instalado, me estaría marcando si quiero desinstalar esa versión. No lo voy a marcar, esta parte a vosotros no os debería aparecer. Simplemente, donde queremos instalarlo, y aquí, que es donde está un poquito más interesante, pues simplemente si queremos crear un acceso directo en el escritorio. Si queremos que cuando cliquemos en el botón derecho, si estamos en el explorador, desde aquí, que nos salga de las opciones, estas de más opciones, que nos salga de abrir con, y nos saldría por aquí la opción de abrir con IntelliG. ¿Qué más tendríamos? Crear una variable del entorno, en principio no nos hace falta para nada, y luego ya, finalmente, asociar. Que cuando cliquemos en un archivo que termine en .java, no lo abra automáticamente con IntelliG, lo mismo con 1kb en .gruby, con .kt y .kts. Al final, Java es simplemente un archivo que esté escrito en lenguaje Java, normalmente, el .gruby son los archivos que luego están... Gruby es otro lenguaje de programación y son archivos que podrían utilizarse también, podría ser interesante utilizarlo en IntelliG, porque ya lo veremos, es un apartado dentro de los proyectos que se llama Gradel, que utilizan ese lenguaje, o podrían utilizar ese lenguaje. .kt se refiere a las extensiones de programas, de ficheros, que lo que estás utilizando es Kotlin, ¿vale? Y el .kt cuando se Kotlin script. En cualquier caso, yo sí que os recomendaría marcarlo, pero estos ya son gustos. Ya finalmente daríamos a Next, habiendo marcado lo que nosotros quisiéramos, e instalar. En este caso, yo no voy a pulsarlo, porque como ya os he dicho, yo sí que lo tengo instalado previamente, así que le deberíais dar a instalar, y se instala sin problemas, no tiene mucho, ¿vale? Así que le voy a salir, y por aquí habríamos terminado. Bien, anticipando problemas que os puedan salir, IntelliG ya incluye el SDK de Java, ¿vale? Tiene ya un gestor dentro que te lo va a ofrecer, y que va a estar ahí, que lo vas a poder utilizar, y es mucho más cómodo utilizar, ¿vale? En caso de que tengáis, pues no sé, hayáis programado que en Eclipse, con Java, o algún otro programa de este estilo, es fácil que hayáis tenido que instalar Java por separado. Si esto que os estoy contando suena a chino y que no lo habéis visto en ningún momento, entonces olvidaros de él, ¿vale? De esta parte. Si sí que os suena haber hecho esto, tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Esas variables que habéis instalado pueden llegar a indicar a IntelliG, pueden llegar a complicarle un poco a IntelliG y diferenciar qué debe usar. Si lo que tiene él por defecto dentro de IntelliG o lo que vosotros habéis instalado previamente. Entonces, si en algún momento os dan problemas a la hora de nada más empezar, simplemente al crear un proyecto y no se ejecuta porque dice que no encuentra Java o algo de eso, el problema va a estar ahí. Entonces, en ese caso, aprovechad, hacer alguna captura de pantalla del error, subirlo a los foros que tenéis para que os pueda echar una mano, porque los errores pueden ser muy distintos y es muy difícil tratarlos todo de cabeza. Mientras tanto, vamos a ir abriendo IntelliG. Bien, entonces, lo primero, cuando veáis esta carpeta, vosotros veréis, bueno, no desaparecerán todos estos proyectos, que son de los que tengo abiertos, pero sí que os aparecerá la opción de un nuevo proyecto. De acuerdo, vamos a ir directamente a por él y os va a salir este menú. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer en este menú? Voy a trasladarlo a otra ventana para que se nos quede más limpio. Vale, aquí le tenemos. Las opciones que nos van a aparecer, ¿vale? Y que vamos a utilizar principalmente, son dos. Podemos crear o bien un proyecto en Kotlin directamente, que lo podríamos crear desde aquí. En ese caso, tendríamos que marcar console application, darle el nombre que quisiéramos, mi primer proyecto en Kotlin, que me lo va a guardar, si os fijáis aquí, por defecto siempre os lo guarda en vuestro usuario de Windows y Idea Projects. Y a partir de ahí, console application. ¿Por qué console application? Porque estamos aprendiendo, ¿vale? Console application es simplemente que va a ser por texto principalmente, no tenemos una interfaz gráfica. Y ya estaría. Por aquí por abajo, nos encontramos que podemos hacer, seleccionar cuál es el build system que llaman, que lo que nos indica es, los proyectos al final van a intentar separar lo que es la configuración del proyecto del propio código del proyecto en sí. Entonces, tenemos la plataforma que se llama Gradle, que veremos un poco más adelante, que nos va a ayudar en ese aspecto. Después, nos va a aparecer el JDK. Este es el que vosotros podríais ya tener instalado en algún sitio, pero lo que es muchísimo más cómodo aquí es descargarlo desde aquí. Si no os aparece ninguno, dadle y elegís el JDK que vosotros queráis. En principio, no va a haber ninguna incompatibilidad. Cuanto más moderno, mejor. O sea, sí, cuando estáis haciendo esto vosotros, ya si está la versión 17.0.3, intentad cogerla. Compatibilidad para atrás suele haber, y no hay prácticamente ningún problema, coger una versión antigua, así que podría daros algún que otro problemilla. Entonces, elegid lo más nuevo. En este caso, le voy a dar que descargue la 17 del OpenJDK para que todos utilicemos la misma. Nos la instalará y ya nos lo permite crear. A partir de ahora, ya Next, nos dice qué versión de la máquina virtual de Java vamos a usar. La 1.8 nos viene muy bien. Y qué aplicación de test vamos a usar. Vamos a dejar en JUnit 5. No lo vamos a ver por ahora. Esto es para más avanzado, pero ya que nos lo preguntan, que sepáis un poquito de qué es y para qué lo usamos. Con esto ya podríamos darle a finalizar y nos iba a abrir nuestro pequeño proyectillo. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!